bienvenido cómo estás espero que muy bien soy velita y hoy te invito a conectar y aprender más sobre los sustantivos usamos sustantivos para nombrar a cualquier ser o elemento de la realidad que puedas percibir a través de los sentidos o de la mente por eso son sustantivos los seres vivos objetos sentimientos lugares actividades y sensaciones son palabras variables quiere decir que pueden cambiar según el género masculino femenino o indefinido como los más comunes pueden variar el número según la cantidad que observo singular para uno y plural para más de uno y también pueden variar estando en aumentativo o diminutivo podemos clasificarlos en dos grandes grupos los sustantivos propios y los sustantivos comunes los cuales a su vez se dividen en otras categorías los sustantivos propios se refieren a seres lugares objetos de manera particular diferenciando los del resto si bien hay muchas mujeres docentes madres y argentinas yo soy Belén muy importante para recordar que siempre inician con mayúscula los sustantivos comunes nombran lugares seres personas objetos de una misma clase según sus características generales por ejemplo si pensarás en un sustantivo que se caracteriza por tener cuatro patas mover la cola y ladrar seguramente pensarías en el perro los sustantivos comunes se pueden clasificar en dos grandes grupos también la categoría de los sustantivos abstractos son aquellas palabras que nombran ideas pensamientos emociones y sensaciones que no puedas percibir a través de los sentidos como por ejemplo alegría inteligencia odio paz etcétera atento que este grupo puede generar alguna confusión frente a los adjetivos pero aprenderemos a diferenciarlos más adelante los sustantivos comunes concretos en cambio nombran todo lo que podemos percibir por los sentidos aunque sea de forma imaginaria por ejemplo un caballo se puede percibir por los sentidos y es un animal real pero el unicornio no existe salvo en nuestra imaginación y aún así es un sustantivo común dentro de la categoría de los concretos podemos encontrar a los sustantivos individuales que nombran cualquier ser animal persona etcétera en singular haciendo referencia a un individuo por ejemplo soldado u oveja en cambio en los sustantivos colectivos se nombran conjuntos o grupos de objetos personas etcétera siempre manteniéndose en singular por ejemplo un grupo de soldados que sería un ejército o una tropa o un grupo de ovejas que sería un rebaño los colectivos son palabras que se refieren a grupos sin nombrar a los individuos si bien hay más categorías por aprender hasta acá llegó el vídeo no dejes de comentarme tus dudas y aportes si te sirvió compartirlo no olvides clickear en me gusta y nos vemos en la próxima para seguir aprendiendo juntos